¡Qué locura, qué locura, Maite! ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Bienvenida a la plataforma de Orlando Times News, ¿vale? ¡Qué honor tenerte por acá! Muchas gracias, el honor es mío de compartir este espacio contigo. ¿Hasta dónde estamos llegando? Cuéntame. Bueno, mira, que tengo tantas preguntas. Bueno, esto ha sido hoy un poco de corre-corre, pero tengo muchísimas preguntas para ti. Y, bueno, quiero comenzar por primero preguntarte cómo estás tú, cómo está la situación con el coronavirus, que definitivamente esto es lo que nos tiene a todos un poco entretenidos y, bueno, reinventándonos. Y pensando en ver cómo la toreamos, un nuevo obstáculo en el camino que nos demuestra que, bueno, que la vida está para lucharla, para guerrearla, para vivirla y para aprender de cada una de las aventuras que nos pone. Bueno, este capítulo se llama El Coronavirus. Yo vivo en Aruba hace cinco años, contando este 2020 que llevo con todo. O sea, estoy cursando mi quinto año. Aquí se ha controlado muy bien porque, bueno, el gobierno inmediatamente cerró fronteras, ¿no? Pero acuérdate que Aruba es una isla que vive casi en un 100% del turismo. Somos 120.000 habitantes por exagerar. O sea, yo creo que en internet dirá 105, 108.000. Y dos millones de turistas entre avión y barco itinerantes, ¿no? Con los que hace vida la isla. Pues nada de eso está pasando. Está absolutamente cerrado el comercio, absolutamente cerrado el puerto y el aeropuerto. Todos los hoteles, todos los restaurantes. Entonces, pues bueno, no hay dónde trabajar. Y yo soy de las que piensan que si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre. Porque cuando la isla no es sustentable, necesita del tránsito de gente. Pero yo me imagino que de un tránsito de gente responsable, o sea, yo creo que de esta experiencia del coronavirus, todos como ciudadanos tenemos que aprender de este duro golpe a ser responsables de nuestra salud. Y que cuidándonos, nosotros cuidamos a los demás, ¿no? Antes uno con una gripe se montaba en un avión y uno decía, ¡Ay, pero tengo gripe, pero tengo que ir a trabajar! Ya va, pero un momentico, ¿quién es usted para estar contaminando a todo el mundo? ¿Sabes? Hay mucho que aprender de esto que nos ha pasado. Un poco de solidaridad social, definitivamente. Correcto. Y Maite, veo que estás entrenando full, ¿ok? Haciendo mucho ejercicio. Y te felicito, te ves muy bien. Muchas gracias. Pero cuéntame, ¿cómo es tu vida, ok? En la isla, por supuesto, ya me hablaste, nos comentaste que estás en Aruba, con el tema del ejercicio. ¿Cómo lo tomas? Pues, ¿no? De repente no hay montaña, o si hay un poquito de montaña, ¿qué estás haciendo con el ejercicio? Bueno, el ejercicio ha sido para mí una ganancia, un regalo que me ha dado Aruba. En realidad, cuando yo me quedé a vivir aquí hace, como te dije, cinco años, yo soy una mujer de ciudad, una mujer de trabajo, una mujer que está acostumbrada en la mañana a tomarse café, a despertarse, a bañarse, a vestirse y a la calle. Niñitos para el colegio y a la calle. Cuando llegué a Aruba, ya yo no tenía este rigor de un compromiso de horario con un canal de televisión, así que era un poco dueña de mi tiempo, pero igual estaba acostumbrada a hacer muchas cosas. Y la vida de isla, como yo digo, hashtag, soy una chica de isla, es una vida bastante más tranquila, bastante más relajada. Entonces, cuando me tocó enfrentar, porque yo me quedé la primera vez a vivir, me quedé en un mes de diciembre. Qué bueno, estamos todos en la onda de las vacaciones y la cosa. Cuando me tocó enfrentar, que los niños se montaron en el transporte escolar, se fueron para el colegio, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Porque una cosa es estar de paso y te vas a la playa todos los días y bla, bla, bla. Pero cuando vives en el sitio ya no estás yendo a la playa todos los días, ya necesitas ocupar tu tiempo en una rutina. Y yo me encontré de pronto sin rutina. He hecho ejercicio toda la vida, de forma obligatoria, por estar bien, por verte bien, por bla, 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 ¿no? Pero realmente dije, bueno, voy a usar el ejercicio como una forma de mantener una estructura para levantarme. Y entonces, bueno, me pongo mi ropa para ejercicio y me voy a un gimnasio o a la calle o a donde sea. Y esa primera hora me dará la estructura del día. Y así fue. Me fui enamorando del ejercicio, pasé esa barrera de lo hago por obligación o por estar bien, a entender que lo hago por mi propio bienestar y que es una hora en la que la paso divino conmigo misma, converso, me entretengo, la energía de mi mente está puesta en otra cosa. Lo he encontrado muy enriquecedor. Y lo compartes con la familia, Maite, el ejercicio. No, fíjate que no, Alfonso, que ha sido deportista toda la vida, hace deportes, se va una, gracias, se va una hora antes que yo. Él está jugando beach tenis, él evolucionó del tenis al beach tenis, porque, bueno, somos una pareja de islas. Y aquí está muy de moda ese deporte, bueno, sobra la arena y en cualquier parte pones una cancha de beach tenis y la pasas muy bien. Y se hace el mundial de beach tenis, se hace aquí en Aruba en noviembre. Bueno, quién sabe si este año, me imagino que no. Pero normalmente se hace aquí en noviembre y viene gente de todas partes del mundo a jugar este deporte que es divino, sobre todo si vives en una isla. Así que él se va temprano porque el sol aquí, bueno, ya sabes, es inclemente. Alfonso juega entre 7 y 8. Así que él hace deporte por su lado y yo por el mío. También está chévere una hora en la que cada quien hace lo suyo y lo disfruta aparte. Y bueno, mira, pasaste de Mijansuategui a la presentadora de Miss Venezuela, uno de los certámenes más seguidos a nivel mundial. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo en Miss Venezuela fui de todo. Me faltó ser tramoyera o sonidista o escenógrafa porque en realidad yo en Miss Venezuela fui público primero, después fui candidata, después cuando empecé a participar con Joaquín en las producciones fui cantante, fui bailarina. Luego fui animadora. Me faltas el jurado. Me faltas el jurado. Claro, es que me imagino que manejabas los tiempos y sabías cuándo era el momento que había que parar y los momentos que iban a salir las muchachas. O sea, conoces todo, o sea, ¿sabes? Claro, conducir el Miss Venezuela te obliga a conocer su estructura y llevar tú todo el peso en tus hombros. Es un libreto de 300, 400 páginas donde todo depende de lo que tú digas. Si te da por ser creativa, a mí que no me gusta usar el teleprompter sino aprenderme los textos o agarrar la idea del texto y decirle a mis propias palabras, pues era un poco más complicado porque está todo el mundo, el de la música, el del audio, el de las luces, pendiente de esa palabra clave para lanzar todo, abrir el telón, tirar las luces, tirar las bombas, en fin. Así que esa era una de las partes que más costaba coordinar, pero sí, es un gran reto y tuve la oportunidad de enfrentarme a ese reto y vencerlo, creo yo, como, no sé, 16, 17 años. Bueno, qué bueno que te expreses así de esa gran experiencia. ¿Y qué se siente haber trabajado, o sabes, al lado de grandes figuras como Gilberto Correa y Carmen Victoria? Bueno, lujos que una se dio. Tremendos lujos, imagínate. Yo era una niña mojotica que apenas empezaba a ver una posibilidad de futuro en la animación y ya Carmen Victoria y Gilberto eran, bueno, el papá y la mamá de los helados, pues. Y uno los veía así como con admiración y un profundo respeto hasta el sol de hoy. Carmen, lamentablemente, ya no está con nosotros, pero hasta el último día, y la sigo viendo con esos ojos de amor y de admiración y de respeto por lo que hizo. Y con Gilberto, bueno, con Gilberto tuve la oportunidad también de viajar, de ser amigo de muchos proyectos personales y privados, porque con Carmen no tuve tanto esa ocasión, pero con Gilberto fui un poco esa pareja comercial. Éramos como un matrimonio comercial, hicimos muchos comerciales juntos, él representando a la parte masculina y yo a la parte femenina, o sea, como la pareja, pues. Hicimos muchísimos comerciales juntos, trabajamos para una empresa de seguro que nos llevaba de viaje con los mejores vendedores del año y eso fue una experiencia increíble, conocer a Gilberto más allá de un escenario. Gilberto es un tipo cultísimo, es un tipo muy divertido, que siempre tiene una risa, bueno, como buen maracucho, un chiste. Aprendí muchísimo de él, todavía somos grandes amigos y todavía nos chateamos y nos mandamos chistes y cosas, todavía estamos muy cerca el uno del otro, lo quiero muchísimo. Extraordinario. Y cómo, ahora Maite Delgado, cómo se está reinventando con toda esta situación, porque, ¿sabes? Tú sabes que a mí no me gusta mucho la palabra reinventarse, como no me gusta la palabra influencer, o sea, no sé, yo siento que cuando sale una palabra la agarran de moda y yo siento que no es reinventarnos, es adaptarnos a las nuevas circunstancias y a los cambios, que a nosotros los venezolanos nos ha tocado más duro, claro que sí, que nos ha tocado perder mucho más, el mundo está conociendo la palabra miedo y la palabra perder, pero nosotros venimos con un máster en el asunto y hemos sido muy valientes en adaptarnos a los cambios, la gente le tiene miedo a los cambios, no siempre son negativos, en el caso nuestro, por supuesto, es negativo la forma o la razón por la que se produce, pero los cambios para mí son evolución, son saber adaptarte a las nuevas generaciones, a la nueva tecnología, a las nuevas herramientas, a los nuevos tiempos, a los nuevos tiempos. Y en esas estoy como está todo el mundo, de allí viene este nuevo canal, Maite TV en YouTube, para que sepan, síganme, suscríbanse. Por aquí para que sepan, nuevo canal. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Donde lo estoy disfrutando mucho no es novedad, obvio, es la evolución normal y lógica de cualquier persona de los medios de comunicación, porque en ese camino de evolucionar hay que entender que las nuevas plataformas le robaron muchísima atención a la televisión tradicional, y los que nos hicimos en televisión tradicional, oye, nos toca como que adaptarnos, o sea, meternos en ese chip que por generación no tenemos, pero no nos podemos quedar atrás, mijito, no tiene que asustarse en ese barco. Ya voy a llegar a esa pregunta, definitivamente, de los medios. Una pregunta, ¿te ves diciendo, Maite Delgado, buenas noches, poliedro? porque definitivamente, ¿sabes? O sea, esa era tu palabra, ¿no? Claro, o sea, es una frase que me identifica, en estos días, hice un show para YouTube con Alex O'Calves y Chamarie, que tienen un show espectacular que se llama Nos Reiremos de Esto, y yo dije que yo no recuerdo haber dicho nunca esa frase, y bueno, por supuesto, todo el mundo, me faltó agregar que no recuerdo si en algún momento realmente la dije por primera vez, porque en todo caso, hubiera sido muy absurdo, o sea, salir a saludar en un programa que salía de costa a costa en los Estados Unidos, que llegaba hasta el último, hasta Asia, hasta muchos países en Europa por satélite, salir a decir buenas noches, poliedro, era como saludar a la gente, dios, 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 pero yo soy capaz de eso y de mucho más. Así es. Yo no sé si lo dije, o no, yo lo que siempre digo, la primera vez me refiero, después lo he dicho muchísimas veces, yo lo que siempre digo es que a esa frase le dio mucha notoriedad y yo no me alcanzaré la vida para agradecérselo, Nora Suárez, cuando decidió que Maite era un personaje bueno para interpretar desde su actividad historiónica y humorística, y ella salió y decía buenas noches, poliéster de Caracas, y yo siento que cuando la gente me imita a mí, que en realidad ya está imitando la interpretación que de mí hacía Nora, ¿no? Aunque en realidad lo hacía igualito, lo hace igualito, o sea, yo la veo y digo, dios mío, no puede ser dos hermanas separadas al nacer. Increíble. Mira, ¿y cómo va tu papeamento? Un tiki-so, un tiki-so. 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 Pero hay que aprenderlo, yo siento que cada país que te da la bienvenida y que te abraza merece que tú hables su idioma y que te explique, o que por lo menos hagas el esfuerzo, ¿no? Y en ese camino estamos, por supuesto que yo aquí, no mucho más allá, pero me manejo en lo básico, con día, con noche, con tarde, y más tiki, y trato de hablar con ellos en lo que más puedo, empapiamiento. Qué fantástico. Qué fantástico. Y cuéntame también algo, Maite, que, bueno, todos nosotros siempre estamos, como siempre, tratando de estar conectados con las personas que, por supuesto, como tú, han tenido una trayectoria increíble. Tú estás en Orlando. Yo estoy en Orlando, sí, yo estoy en Orlando, sí, estoy en Orlando y en Miami. La plataforma Orlando Taño se origina acá en Orlando y, por supuesto, estamos ahora proyectando Miami y, bueno, después en algún momento, seguramente, cuando pases y pases por aquí, cuando ya no haya tanto distanciamiento social, nos conectaremos por acá arriba. Claro, claro, qué gusto. Bueno, igual en Miami, en Orlando y en tantas ciudades en el mundo estamos todos los venezolanos regados. Pero, ¿trabajas para la comunidad latina? Sí, para la comunidad hispana, sí. Qué bueno. Hispana, sí. Y dile a Alfonso que hay campos de golf aquí arriba. A Alfonso le gusta mucho jugar el golf, pero es un deportista nato. Y se va adaptando a los deportes de las edades, ¿no? De las edades. Mire, te quería preguntar, ¿Maite ha pensado en algún momento en realizar un libro? Bueno, ya sembré el árbol. Y quién sabe si me da por el libro. Yo no me niego a nada, yo no me pongo límites. ¿Quién sabes? A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. En este momento no lo tengo en planes. Lo que sí es que tengo mucho escrito. A mí me gusta escribir de siempre. Y tengo mucho escrito. De hecho, muchas veces escribo cosas que no publico. O escribo cosas para publicarlas y de pronto digo, no están listos para leer eso. Y lo dejo. Y en ese sentido tengo muchísimo escrito. ¿Y a Maite qué le gusta leer? Yo soy novelera. Primero, me gusta leer novelas, me gusta leer historias basadas en la vida real, me gusta leer novelas policiales, me gusta la novela romántica, pero sobre todo me gusta leer en papel. Yo todavía no he podido dar la transición a la tablet para leer en la tablet. Todo, todo, todo. Yo viajo, bueno, cuando viajábamos en mi maleta de mano lo que va son los libros que estoy leyendo. ¿No? Y tú dices, qué absurdo.